Música El Comité contra las Torturas es verificar primero las condiciones ambientales, en qué condiciones se encuentran los internos, como también la política de Estado de la provincia. Notamos varias cosas. Una es en cuanto a la sanidad, que deben prestar mayor atención y sería bueno que la parte sanitaria pase al Ministerio de Salud. Darles a la gente espacios como para que puedan recrear las cosas y formarse. En la educación sé que hay algunos programas de educación, pero incluso con algunas universidades, pero tienen que darle actividades a la gente, a los internos, uno para su rehabilitación y la vuelta a la sociedad en condiciones dignas. Y lo otro, los traslados frecuentes, hay gente que lo pasan haciendo turismo penitenciario de un penal a otro. Con el recibimiento que implica. Claro. Lo otro, sí, hay golpes, hay malos tratos, y esto tiene que ver con la educación de los institutos penitenciarios. Y además teniendo en cuenta la superpoblación también que hay en las unidades. Claro. Ahí no le ponen límites. Hay penales que puedan tener, digamos, 1.500 y hay 2.500. Entonces hay superpoblación en los institutos penales. Y esto, bueno, la comisión todos los años publica el informe de cárceles y comisarías. Y entonces ahora estamos recorriendo, como también nos preocupa la situación de los institutos de menores, que los vamos a visitar lo más rápido posible. Se habla con las autoridades, se trata de corregir esas situaciones. Y, bueno, veremos, en caso de que no haya una atención rápida, lógicamente que se va a recurrir a las avias corpus, a las distintas instancias, no hacemos una visita por visita misma, sino para tratar de corregir, de analizar y de mejorar las condiciones de encierro de la gente. ¡Gracias! 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 Gracias.